Bueno, para el programa de Coplas y Viajeros, estamos en una de las peñas más importantes de la ciudad de Rosario, en el Acerradero, Noche Santiago, ella, una mujer muy joven, pero con un recorrido muy importante en la música, viene de una familia emblemática del folclore y está haciendo su propio camino, hoy estamos con Mariela Carabajal. Buenas noches Mariela. Hola, buenas noches a toda la audiencia de Coplas y Viajeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros, nosotros compartiendo esta noche, porque lo más lindo que tiene la música es conocer a gente y compartir de los momentos y disfrutar y, qué sé yo, uno va juntando amigos, va juntando compañeros, personas de la vida. Nuestro programa se trata un poco de describir paisajes y postales de distintos lugares a través de los músicos, a través de artistas, de la música y sus intérpretes. ¿Cómo podrías describir tu lugar, ese Santiago, la banda, de donde venís, para que nuestros oyentes puedan conocerlo? Bueno, yo vengo de la banda, Santiago del Estero, vivo en el barrio Parque. La verdad que el lugar de mi tierra, digamos, de donde yo soy, es un lugar muy bello, muy cálido, se siente el folclore en el caminar, así que, bueno, aprovecho para invitarlo a todos, se generan muchas fiestas, es muy festivo, muchas chacareras, y, bueno, nosotros lo vivimos naturalmente, la música ahí en Santiago, ya no sé si es tanto de la familia, sino que todos los santiagueños son muy musicales. Uno vive muy naturalmente el folclore, se cría con eso, con la música, por ejemplo, nosotros, siempre, nuestra familia, nuestros abuelos, tíos, han tocado folclore, después de comer, por ejemplo, todos los, ¿cómo te puedo decir?, después del almuerzo, se armaba la guitareada. Y no solo en mi familia, sino que uno va descubriendo que en todas las casas es lo mismo. Si no sabes tocar, canta, y si no canta, baila, y si no, bueno, también se escucha, así que compartimos esos momentos, y por eso creo que en todo Santiago, todos son muy musicales, así que están todos invitados, la banda es hermosa, y es eso, es música, un folclore. Y la música te ha llevado a viajar también por distintos lugares, ¿cómo vivís esto de los distintos paisajes que vas viendo a través de la música? De hecho, hoy estás en Rosario, por ejemplo, y permanecés en Rosario bastante tiempo. Sí, bueno, gracias a la música yo he podido conocer muchos lugares, como en Santa Fe, casi todo Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, y uno va descubriendo mundos, va descubriendo culturas distintas, va descubriendo su propio camino también mientras andas. Y creo que para generalizar todo, yo me voy descubriendo en todo esto. No es que yo estoy descubriendo otras cosas, más que nada me descubro yo misma en todo eso. Así que disfruto mucho de estas cosas, disfruto de conocer, como te decía, gente, de encontrarme con otros estilos musicales también, y aprovecho para chupar, digamos, en ese sentido de eso y nutrirme, digamos, para crecer, digamos. Y contanos un poquito cómo es el presente de Mariela Carabajal, estás grabando o terminando de grabar un disco. Bueno, en mi presente estamos grabando un disco con mi hermano, yo estoy haciendo folclore, vamos a hacer unas vidalas, va a haber gatos, chacareras, escondidos, zamba. Creo que va a salir ahora, si Dios quiere, en marzo, así que lo vamos a estar presentando ahí en coplas de Coplas y Viajeros. Vamos a andar seguramente cantando algunos temas, así que, bueno, en este momento estamos haciendo eso, andamos teniendo tocadas también por todos lados, gracias a Dios. También yo tengo el grupo con mi hermano, que se llama Fractales, hacemos una fusión de folclore con diferentes estilos musicales, es como un viaje por todos los lugares, hacemos música árabe fusionada con chacareras, no sé si ustedes sabrán que en Santiago el 30% de la población es árabe, así que es un encuentro con el antepasado, más que nada. Y así me dedico a hacer música, a estudiarla, y en este momento estamos viviendo de eso, digamos, gracias a Dios y creo que así va a ser para siempre, gracias a Dios también. Así que, gracias a ustedes también. Bueno, Mariela, desde ya te agradecemos muchísimo, nosotros desde nuestro paisaje de la ribera del río Paraná, un abrazo fraternal. Un hermoso lugar, sí, 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 yo estoy muy contenta de estar aquí en Rosario estudiando, a mí me ha abierto mucho la cabeza estar aquí, encontrarme con diferentes culturas, porque una de las cosas más lindas que tiene Rosario es la diversidad de las culturas, hay gente de todos lados, ya sea por las universidades, estudiantes de todos lados, y cada uno viene con sus cosas nuevas, y uno va sacando cosas nuevas de todo eso. Así que, bueno, me encanta Rosario, me encanta la gente de aquí, así que disfruto mucho de esto, del paisaje también. Bueno, muchísimas gracias, nuestras puertas siempre abiertas para vos, y para tu hermano, para el grupo, y un saludo tuyo para nuestros oyentes. Sí, muchas gracias por abrirnos las puertas, ya vamos a andar ahí, haciéndole escuchar a su audiencia, algunas chacareras, y bueno, un saludo para toda la audiencia de Coplas y Viajeros, así que, ya vamos hasta ahí. Bueno, los vamos a esperar ansiosos. Sí, 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 ahí vamos a estar cantando, bailando, todo en su casa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.